El municipio Libertador, donde estamos en este momento. Saludo a todos los funcionarios de la Policía Nacional. Saludo a todos los funcionarios de la Guardia Nacional. Quiero dar la siguiente información. Lo primero, agradecerle a todas las personas que se movilizaron en toda Venezuela. Hay movilización en todo el país, incluyendo, por supuesto, donde estamos nosotros hoy aquí. Antes de nosotros llegar, fue consignado en manos del rector Luis Emilio Rondón, se le entregó nuestra petición del día de hoy. El rector Rondón, en la entrega que hizo el compañero Henry Ramos, se comprometió que el Consejo Nacional Electoral nos va a dar una respuesta el próximo lunes. Si bien, para nosotros eso es una burla, nosotros, nosotros hoy, que la convocatoria fue para entregar nuestra petición al Consejo Nacional, el día de hoy se ha hecho. Ahora bien, atención a todos, que sepa el Consejo Nacional Electoral, se lo decimos desde aquí, desde la Avenida Libertador, no nos van a robar el derecho que tenemos a rebotar a este gobierno. No vinimos a confrontar con la policía, pero sí se lo decimos con claridad y firmeza a los funcionarios de la policía. Nosotros vamos a defender la constitución de la República Bolivariana de los Balencianos. ¡Gracias!